Usted el fin de semana dio a conocer que ya se realizó la consulta para el tren transísmico y que se le dio el CID. Nos dieron a conocer algunos datos de a quiénes se les había consultado y cuándo fue esta consulta. Y lo que nos indicaban es que había 3.397 personas a las que se consultó el fin de semana. En Oaxaca existen 1.6 millones de indígenas. ¿Por qué se decidió una consulta tan limitada o un universo tan limitado para saber si la gente estaba de acuerdo o no con este proyecto? Pues se consultó en la región, de acuerdo a las culturas, a las etnias, se tienen las actas de las asambleas que de acuerdo a usos y costumbres se llevaron a cabo. Les vamos a entregar toda la información. La verdad, y yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, es del demonio, la verdad es revolucionaria, es cristiana, para que se polemice más. Para ponerle más salsa. Nosotros no mentimos. Lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto. Los que están en contra, pues son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo. Son los que no quieren que avancemos, que hagamos cosas. Están apostando a que nos vaya mal. Ya les he hablado varias veces de cómo, cuando íbamos a construir los segundos pisos, el periódico Reforma, he hecho andar toda una campaña en contra de los segundos pisos. Hicimos una consulta en aquel entonces, telefónica. La gente dijo sí a los segundos pisos. Se hicieron los segundos pisos. Luego, nos copiaron lo de los segundos pisos. Con la diferencia de que los segundos pisos que construyeron después son de paga. Pero ya para entonces, este periódico ya no dijo nada. Entonces, siempre hay esta oposición, que además es legítima. ¿Cómo lo es el que yo aclare, el que yo pueda ejercer mi derecho a la réplica? Ayer, por ejemplo, porque seguramente esto no se dio a conocer, en Juchitán había más de 10 mil personas. Y como hay esta tendencia a obstaculizarnos y a distorsionar las cosas, le pregunté a la gente sobre el tema, a los 10 mil, que representaban a todas las corrientes, porque habían del PRI, habían del PAN, habían de Morena, habían de organizaciones sociales. y por unanimidad, más de 10 mil levantaron la mano a favor del proyecto, porque es de sentido común. ¿Cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo, no sólo para transportar carga, sino también un tren de pasajeros? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíen los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, que se construyeron desde la época de Porfirio Díaz? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíe la carretera de Salina Cruz a Cayucan? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se aplique el programa de atención a los damnificados por los sismos? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se aumente al doble la pensión para los adultos mayores? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que haya becas para estudiantes? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que los jóvenes que no estudien tengan trabajo como aprendices? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que las niñas, los niños con discapacidad reciban una pensión? Bueno, es que la verdad, nuestros opositores tienen que aplicarse a fondo, analizar mal las cosas, también visitar los pueblos, no hace mal el sol, quitarse el amarillo, burócrata, o fifí. Entonces, ya se hizo la consulta y la gente quiere el proyecto. ¿Pero fueron retos de logística entonces porque no se extendió la consulta, por ejemplo, a grupos que han sido opositores como el EZLN? ¿Ves que ahí es para todo el pueblo, no es por grupo, es para todos los ciudadanos, es libre y es la democracia, es mandar obedeciendo, recoger la opinión de todos. Eso es lo que estamos haciendo.